Congresista Saavedra, presidenta, se encuentra de licencia, ha solicitado licencia, al igual que el congresista Alegría García. Congresista Trigoso Beategui, presente, gracias. Congresista Varas Meléndez, Congresista Cea Choquechambi, presente. Congresista Varas Meléndez, le estoy tomando su asistencia. Congresista Cea Choquechambi, sea presente. Gracias. Congresista Paredes Fonseca, presente. Gracias, congresista. Vuelvo a llamar, congresista Bárbara Andrélles, congresista Portalatino Ábalos. Presidenta, informa usted que tenemos en sala 13, señores congresistas, tenemos el quórum para dar inicio a la sesión extraordinaria. Gracias, Secretaría Técnica. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, siendo las 8 y 45 de la mañana del viernes 23 de junio del 2023, damos inicio a la duodécima sesión extraordinaria y semipresencial de la Comisión de Ética Parlamentaria. Vamos a pasar a la estación de orden del día, que es el punto 1, 1.11, reconsideración a la votación del expediente 127-20-22-2023, seguido contra el congresista José Alberto Arrio Latueros. Señores congresistas, en la 39ª sesión ordinaria celebrada el lunes 19 último, se aprobó la ampliación de la agenda para incluir la reconsideración a la votación en el expediente 127-20-22-2023, seguido contra el congresista José Alberto Arrio Latueros, solicitada por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño, que declaró procedente la denuncia y el inicio de investigación. Sin embargo, al no haberse llegado a tocar este punto en la agenda ampliada de la citada sesión, se señaló que se vería en la presente. Ante ello, vamos a pedirles a la secretaria técnica, vamos a pedirle a la secretaria técnica a explique el procedimiento que ha seguido la reconsideración planteada por el congresista Aragón. Adelante, secretaria técnica. Con su venia, presidenta, informamos, señores congresistas, que el 12 de junio, luego de concluida la 38ª sesión ordinaria de la comisión, se recibió a las 18 horas con 48 minutos una cuestión de orden emitida mediante un oficio 10-79-2022-2023 presentada por el congresista Ángel Aragón Carreño, quien señaló que el término de 10 veces de ejecución del acta de la 38ª sesión ordinaria no se votó, lo cual limitaba su derecho a votar. Este documento, como no se presentó dentro del trámite de la propia sesión, no se admitió. Sin embargo, se señala que también el congresista, al día siguiente, el día 14 de junio, a las 9 horas con 58 minutos, se recibió el documento 10-89, suscrito por el mismo congresista Luis Ángel Aragón Carreño, quien solicitó reconsideración y suspensión de ejecución de acuerdos respecto al expediente 127-2022-2023, CEPCEB, seguido contra el congresista José Alberto Avíola Tueros, alegando que el acuerdo no había sido ejecutado. Sin embargo, a la hora de presentación de esta reconsideración, ya se había realizado la resolución número uno y se encontraban suscritas por los señores, la señora presidenta y por el señor secretario de la comisión. Se presentó en la sesión pasada un pedido de ampliación de agenda para que esta reconsideración, que en un primer efecto nosotros ya lo habíamos denegado por haberse presentado extemporánea, pueda ser admitida a trámite en la sesión ampliada de la agenda. Es por ello de que en esta sesión, habiéndose aprobado ampliar la agenda, se ha considerado colocarla para el trámite del día de hoy. Es todo cuanto se da cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Con lo expuesto por la secretaria técnica, se somete a votación la reconsideración solicitada al haberse aprobado ampliación de la agenda. Antes de ello, señores congresistas, damos cuenta que el día de ayer, 22 de junio, en horas de la tarde, el congresista Arriola presentó un escrito mediante el cual se apersona al proceso. Solicita tener presente argumentos sobre los hechos imputados y solicita que su abogado realice un informe oral. Siendo que en esta etapa se va a someter a votación, es la admisión de la reconsideración y no encontrándonos en la etapa de descargos, más aún cuando del acuerdo anterior de cual se ha presentado reconsideración de su votación, se acordó no solo que el proceso sea procedente, sino que se suspenda la notificación del mismo por encontrarse el congresista delicado en estado de salud bastante delicado. Sin embargo, sin que el proceso se haya notificado, el congresista Arriola presenta descargos. Lo que se da cuenta, en consecuencia, no se admite el informe oral solicitado por no ser la etapa correspondiente. Dicho esto, pasaremos a votar la reconsideración que es importante que ustedes conozcan y se hace presente que su aprobación de conformidad al artículo 58 del reglamento del Congreso de la República requiere de la votación a favor de más de la mitad del número legal. Siendo nuestro número legal, 17 congresistas se requieren 10 votos a favor para su admisión. Secretaria Técnica proceda a tomar la votación de los señores congresistas respecto a la reconsideración de la votación en el expediente 127-2022-2023, seguido contra el congresista José Alberto Arriola Tueros. Con su venia, presidenta, vamos a proceder al llamado. Congresista Güero Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Aragón Cabeño. A favor. Gracias. Congresista Bárbarán Reyes. Congresista Bazán Calderón. Congresista Serrón Rojas. Serrón Rojas, a favor. Gracias. Congresista Cruz Mamani. A favor, Cruz. Gracias. Congresista Heidinger Ballesteros. A favor. Gracias. Congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo. En contra. Gracias. Congresista Luque Ibarra. En contra. Gracias. Congresista Padilla Romero. Padilla Romero, a favor. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Trigoso Reategui. A favor. Gracias. Congresista Varas Meléndez. A favor. Gracias. Congresista Ceacho Quechambi. A favor. Disculpe, ¿qué estamos votando? La reconsideración de la votación del expediente 127 que declaró procedente el inicio de la investigación en el caso del congresista Arroyola Tueros. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca. En contra. Gracias. Vuelvo a llamar, señores congresistas. Barbarán Reyes. Congresista Bazán Calderón. Bazán, a favor. Gracias. 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 Presidente, informe usted el resultado de la votación. Han votado a favor 10 señores congresistas, 3 en contra. La reconsideración ha sido admitida. Gracias, secretaria técnica. Se ha admitido, entonces, por unanimidad. Se ha admitido la votación en el expediente 127-2022-2023, seguido con la votación de la votación. Contra el congresista José Alberto Arroyola Tueros. Habiéndose admitido la reconsideración a la votación, vamos a volver a votar el informe de calificación que recomendó declarar procedente. La denuncia de oficio y dispone el inicio de la denuncia de oficio y dispone el inicio de la investigación en el proceso seguido contra el congresista José Alberto Arroyola Tueros. Solicitamos a la secretaria técnica haga el llamado para que los congresistas expresen su voto. Secretaria técnica. Señores congresistas, vamos a hacer el llamado para que se vote el informe de calificación que recomendó la procedencia en el expediente seguido contra el congresista Abriola Tueros. Congresista Agüero Gutiérrez. Abstención. Gracias. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bárbara Andréis. Congresista Básán Calderón. Congresista Sebón Rojas. Abstención. Gracias. Gracias, está bien. Congresista Cruz Mamani. Bajo el principio, principio prómine, abstención. Gracias. Congresista Heidinger Ballesteros. Congresista Lizar Saburo. A favor. Gracias. Congresista Luque Ibarra. Gracias. Presidenta, perdón, si me puedo aclarar que estamos votando. Estoy también en otra comisión, por favor. Congresista, le explicamos. Estamos volviendo a votar el informe de calificación que recomendó declarar procedente la denuncia de oficio contra el congresista Alberto Abriola Tueros y el inicio de la investigación. Como se ha aprobado la reconsideración a la votación, se está volviendo a votar el informe de calificación que recomendó la procedencia. Presidenta, una pregunta, en este tema, entiendo que la anterior vez tomamos el acuerdo de que se admitía, pero iba a correr el plazo recién cuando el congresista esté recuperado. ¿Eso se mantiene, disculpe, presidenta? Así es, este, congresista Luque. Se mantiene. Así es. A favor. A favor. Gracias, congresista Luque. Congresista Padilla Romero. Padilla Romero, a favor. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Trigoso Reategui. Congresista Varas Meléndez. Abstención. Congresista Cea Choquechambi. Abstención. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias. Vuelvo a llamar, señores congresistas. Congresista Aragón Carreño. Abstención. Gracias. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Bazán Calderón. Gracias. Congresista Heidegger Ballesteros. Abstención. Congresista Portalatino Ábalos. Y congresista Trigoso Reategui. Presidente informó si el resultado de la votación han votado cuatro señores congresistas a favor, cero en contra, siete abstenciones. Siendo las abstenciones mayores que los votos a favor, no se ha logrado acuerdo, el informe tendrá que ser votado en una siguiente sesión. Gracias, secretaria técnica. Señora secretaria técnica, ¿qué le importa al latino? ¿Qué le importa al latino votar? Señora secretaria técnica, quiero consignar mi voto. Sí, congresista Portalatino. Mi voto es en abstención, por favor. Se va a consignar en acta su voto al haberse cerrado la votación y también estamos consignando su asistencia siendo las ocho con cincuenta y ocho. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, secretaria técnica. Vamos a pasar ahora a informes finales. 1.1. Informe final en el expediente número 104-20-22-2023, seguido contra la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Señores congresistas, vamos a presentar el informe en el expediente número 104-20-22-2023, seguido contra la congresista Cati Ugarte Mamani. Para ello, vamos a solicitarle a la asesora a cargo presente el informe. Asesora. Damos la bienvenida a la congresista Jacqueline Cati Ugarte a la sesión de la Comisión de Ética. Bienvenida, congresista. Señora congresista, buenos días. A través de los señores congresistas de la comisión. Pido autorización para pasar la presentación, señora presidenta. Sí, es de una vez, es de asesora. Gracias. Gracias, señora presidenta. Primero, congresista, hacemos el informe y luego nosotros le vamos a dar su espacio. ¿Le parece? Ok, a mi abogado más para la recusación. Y en estos momentos ya no estamos, no podemos aceptarle al abogado, pero sí le vamos a dar a usted los minutos que le corresponde, de cinco a ocho minutos. ¿Le parece? Por favor, vamos a empezar, vamos a seguir el procedimiento. De todas maneras va a tener su espacio. ¿Ya? Gracias. Asesora. Bien, informe final recaído en el expediente 104 contra la congresista Jacqueline Cathy Ugarte Mamani. El 17 de enero del 2023, el programa periodístico al estilo Julián emitió un reportaje denominado Embarazada Acusa Congresista de Despido Arbitrario, en el que se revela que la congresista Ugarte Mamani habría despedido arbitrariamente a la señora Melisa Gómez Cáceres, trabajadora de su despacho, a pesar de que se encontraba con notorio estado de gestación de seis meses. Asimismo, se señaló que la congresista Ugarte Mamani tendría conocimiento del hostigamiento laboral que sufriría la señora Gómez Cáceres por parte del señor Roger Torres Pando, asesor principal de su despacho, lo cual también vulneraría la ética parlamentaria. La resolución de investigación fue aprobada por nueve votos a favor, declarando procedente la investigación. Y el objeto, efectivamente, de la investigación es determinar si la congresista Ugarte Mamani despidió a la señora Melisa Ivón Gómez Cáceres a sabiendas de que se encontraba en estado de gestación, vulnerando con esto lo dispuesto en el artículo, perdón, la ley 31.152, ley que modifica el inciso E del artículo 29 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. La imputación. Se le imputa a la congresista denunciada haber infringido la ética parlamentaria al haber separado a la señora Melisa Ivón Gómez Cáceres, quien se desempeñaba como persona de su despacho, pese a que ésta se encontraba en estado de gestación. Para el análisis del presente informe, se han tomado en consideración los videos del 17 y 18 de enero, emitidos en un programa periodístico al estilo Juliana, los documentos recabados en el proceso de investigación y las audiencias realizadas los días 5 y 9 de junio, respectivamente. Sobre el análisis, vamos a versar el análisis en tres puntos, ¿no? Primero, el despido arbitrario. Segundo, el presunto hostigamiento por parte del asesor de despacho contra la trabajadora gestante. Y tercero, el daño a la imagen institucional del Congreso de la República. El programa periodístico al estilo Juliana emitido el 17 de enero del 2023, la conductora dio a conocer el comunicado de la congresista Ugarte Mamani que hizo llegar a manera de descargo a ese programa periodístico. Y entre otras cosas, el comunicado de la congresista Ugarte Mamani señala textualmente. Asimismo, es importante recordar que la entidad empleadora directa no es la suscrita, entiéndase la congresista Ugarte Mamani, sino el Congreso de la República, por lo que la señora Gómez Cáceres puede interponer medidas que estime pertinentes contra el Congreso de la República. Tales afirmaciones efectuadas por la congresista denunciada atentarían contra la imagen institucional del Congreso de la República, pues podría entenderse que responsabiliza a la institución por ese presunto despido arbitrario contra la señora Gómez Cáceres. A este comunicado que hizo llegar el despacho de la congresista Ugarte Mamani al programa periodístico, Recursos Humanos del Congreso de la República emite un documento y señala lo siguiente. El personal de confianza de los despachos congresales son designados y removidos a pedido de los congresistas de la República, ya que laboran bajo sus directas órdenes y supervisión. La desvinculación laboral de la ex servidora Melisa Ivón Gómez Cáceres, como personal de confianza del despacho de la congresista Ugarte Mamani, se efectuó por retiro de confianza de la citada parlamentaria sin intervención de ningún otro órgano administrativo del Congreso de la República. Por estas razones expuestas, no corresponde la interposición de acciones legales contra el Congreso de la República, señala efectivamente el área de recursos humanos del Congreso. El ex ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, calificó el despido de Melisa Gómez como nulo y al respecto señaló lo siguiente. Perdón, si me permite, voy a poner audio. Es un despido nulo, porque es violatorio de un derecho constitucional. En este caso, es un despido que se reputa discriminatorio, además por la condición de mujer. Es un despido nulo. Discriminación por razones de género. Bueno, la señora Gómez Cáceres hizo llegar al presidente del Congreso, como recursos humanos, el estado de gestación que ella tenía, que era avanzado, y el riesgo que estaba teniendo. Y el texto único ordenado del decreto legislativo 728, señala en el artículo 29, que es nulo el despido cuando tenga el motivo de embarazo, nacimiento y consecuencia de la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días. Ahora, prestemos atención. El comunicado, efectivamente, que señala Servir, está referido a las acciones o a los hechos que había pasado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, como en el Congreso de la República. Y como se ha señalado, en el primer capítulo dice el despido, la no renovación del contrato de trabajo bajo cualquier modalidad y por motivos de embarazo, licencia panderrina, sin la existencia de una causa justa. Vayamos bien ahora al tema legal. El artículo 24 del texto único ordenado de la 728 nos dice lo siguiente. Son causas justas de despido 3. La comisión de falta grave, la condena penal por un delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Y el artículo 30 del mismo cuerpo legal nos dice que son actos de discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Y el artículo 44 nos dice que, obviamente, todos los trabajadores que directamente o por promoción accedan a puestos de dirección o de confianza se encuentran comprendidos en los alcances, obviamente, de esta norma legal. Sobre los argumentos de la congresista que ha señalado, tanto en los descargos presentados a la comisión como en la audiencia, señala efectivamente sobre el tema de confianza. Pero justamente el interrector del Estado que es Servir, en sus conclusiones, coincide con lo que dice la señora congresista. Que el Congreso de la República contrata al personal que elabora en los despachos congresales bajo el régimen laboral 728 y de confianza, modalidad contractual, en donde el retiro de la confianza constituye una causal decisión de contrato de trabajo, lo cual no implica un despido arbitrario ni la vulneración del derecho alguno. Hay que prestar atención en este caso, salvo que el servidor acredite que el retiro de confianza se haya efectuado con el fin de vulnerar un derecho fundamental. Este informe técnico de Servir fue emitido en el 2019. Sin embargo, el comunicado de este mismo interrector fue en enero del 2023, en el que señala y ya se ha señalado efectivamente que el despido o la no renovación del contrato de trabajo bajo cualquier régimen laboral por motivo de embarazo o licencia de maternidad, sin la existencia de una causa justa y proporcional, constituye discriminación por razón de género. Los cuestionamientos que ha realizado la congresista en la etapa de indagación señala lo siguiente. Aduce no haber vulnerado al Código de Ética Parlamentaria y no existen elementos que lo herediten. Sin embargo, la comisión ha evidenciado efectivamente que existe una declaración testimonial por parte de la afectada, existen conversaciones vía de WhatsApp, documentos donde se comunican los recursos humanos, el estado de gestación por parte de la trabajadora, y que la congresista tomó conocimiento del estado gestacional de la trabajadora en una reunión realizada en septiembre del año 2022. Aquí la comisión señala, si la congresista no sabía que estaba embarazada como ella misma, aduce, ¿por qué el 24 de septiembre, cuando se llevó a cabo esa reunión, le pide a la trabajadora su carta de renuncia? Si ella, en los descargos, señala que como congresista tiene la prerrogativa de prescindir los servicios de una trabajadora de confianza, ello podría haberlo realizado sin necesidad de solicitar una carta de renuncia. Y respecto a las llamadas de atención que ella señala, lo habría hecho por WhatsApp, que más adelante vamos a detallar si efectivamente existe ese medio probatorio. El segundo cuestionamiento en la etapa de indagación aduce que existen precedentes que fueron archivados en la comisión. En efecto, hubo un precedente en el caso del congresista Ceballos Madariaga, pero en este caso la trabajadora que estaba embarazada no había comunicado ni al congresista ni a recursos humanos su estado gestacional. Por ese motivo es que se llevó al archivo. También aduce que se vulnera el debido proceso y se ha incurrido en arbitrariedad porque no se había considerado una segunda votación. En este caso se le comunicó y se le explicó al despacho de la congresista que su caso se volvería a votar y que se daría cuenta que al ser los votos mayoritarios que son en abstención, por lo tanto no se había discutido. Por ese motivo tampoco se le había notificado con la resolución de inicio de una investigación. También la congresista cuestiona en la etapa de investigación una vez que se apruebe el informe de calificación, pasamos a una etapa de investigación y cuestiona que aduce como falta grado por parte de la trabajadora no remitir a tiempo previsto las declaraciones juradas de intereses que debe encargarse el Sistema de Contraloría General de la República, como se observa en los chats que ustedes tienen en el informe final. Al respecto, es necesario señalar que efectivamente coincidimos, el equipo técnico coincide con la congresista Luque cuando señala que efectivamente la declaración jurada de intereses es responsabilidad de cada congresista y que responde a un tema personal, por lo cual no se puede pretender responsabilizar de ello a terceras personas, por lo que carece de fundamento pretender responsabilizar a la señora Gómez por la no presentación oportuna de esa DJ y considerarlo como falta grave. Sin perjuicio de lo señalado, cabe resaltar que en el chat que se está mostrando y también que ha sido entregado por la congresista, Ugarte Mamani señala que no existe ninguna llamada de atención sobre un tema como la congresista lo señala y que la señora Gómez Cáceres incluso dejó en claro en ese chat que ella no tenía acceso a su correo personal de la congresista denunciada, por lo tanto no constituiría una falta grave, por lo que no puede ser considerada como causa justificada de despido porque la presentación de la declaración jurada es responsabilidad del declarante, es decir, de la congresista. Bien, otro punto de cuestionamiento por parte de la congresista también señala que aduce como falta grave errar al colocar mes y fecha al momento de solicitar los pasajes y viáticos para que el personal de despacho viaje a la semana de representación. La señora congresista señala que este error le hubiese costado la semana de representación, pero hay que hacer una precisión. El error que cometió la señorita fue en la fecha de emisión del pasaje, más no en emisión de viáticos, algo que de una u otra manera la congresista trató de de dar a conocer de que fuesen dos errores, ¿no? Y este error, pues, material se habría corregido, ¿no? Y también nos evidencia en este chat que la propia congresista ha presentado a la comisión que no existe la llamada atención por medio de WhatsApp. Ahora, también la congresista muestra como evidencia unos memorandos que ese error trató de solucionar faltando un día para la realización del viaje, pero aquí se demuestra que fueron no con un día de anticipación como señora la congresista, sino fueron dos días. Por otro lado, en la audiencia del 5 de junio, la congresista señaló que la denuncia obedecería un acto de venganza por parte de la trabajadora. Sin embargo, como se va a escuchar en este video, no es correcta la afirmación que dice la congresista. Disculpe, pero parece que hay problemas técnicos y no puede correr el video. Bueno, el video que se quiere mostrar a continuación es que la señora Melissa Gómez dice que efectivamente no tiene nada contra la congresista Ugarte Mamani, que no es un acto de venganza, y lo único que quiere es velar por los derechos de como trabajadora y de su bebé, ¿no? Entonces, en ningún momento ha acusado, en ningún momento ella ha denunciado, tanto así que la denuncia que se está viendo en este momento es una denuncia de oficio y no es una denuncia de parte. Y esa denuncia ha sido aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión. Parece que hay problemas. Voy a continuar, congresista. Parece que hay problemas en el tema de la presentación. Sí, señora asesora, hay que ser bastante puntual en el procedimiento, ¿ya? Muchas gracias. También los demás congresistas están con varias actividades. Ok, perfecto. Por favor. Otro cuestionamiento de la congresista es, en la etapa de investigación, Dulce, ¿cómo faltaría grave silenciar el teléfono central a su cargo? Sin embargo, se evidencia en uno de los chats que la congresista había mostrado de que la congresista le había enviado un mensaje de texto al WhatsApp a las 8 y 50 de la noche y este ha sido respondido al día siguiente, ¿no? Y que en los chats que también la congresista ha mostrado nos evidencia, pues, que la señorita efectivamente sí atendía a las personas y no como dice la congresista. Otro chat que presenta la congresista es que el asesor se comunica con la señora trabajadora sobre la omisión en el momento de dar a conocer que se lleve a cabo una sesión. Sin embargo, en los links que presenta, perdón, en los chats que presenta la señora trabajadora se observa que efectivamente es la señorita, la trabajadora, como secretaria enviada los links correspondientes. Otro cuestionamiento de la congresista aduce que el despido corresponde o responde a una causa justa por las faltas graves y no por su condición de embarazada, que las faltas graves señaladas por la congresista no son consideradas como tal. Y de ser así, no existe evidencia alguna donde prueba que la congresista le haya llamado la atención o lo haya dirigido un memorando, o en todo caso, como ella misma indica, que es el Congreso quien es el empleador directo. Por tanto, si hubiese existido una falta grave, la congresista no hizo llegar a recursos humanos documento alguno donde acredite la falta grave cometida por la trabajadora. La congresista señala también que la trabajadora ha tenido 11 días de falta de acuerdo a su certificado médico y ella misma presenta unos documentos. Sin embargo, cabe precisar que la señora ha pedido siete días de descanso médico cuando era trabajadora de despacho y los otros cuatro correspondientes era cuando ya no laboraba en su despacho congresal. Luego se va a ver unos videos también. Por lo tanto, vamos a ir directamente a la infracción del Código de Ética. Pues la señora congresista ha infringido el artículo 12 y 4 del Código de Ética Parlamentaria en el sentido de que el comportamiento vulnerado, los principios que rigen la conducta ética, que como parlamentaria debería y está obligada a cumplir. Y el artículo 4, porque son su comportamiento demostrado no haber cumplido con sus deberes y el respeto a las normas de conducta en el ejercicio de sus funciones. En la infracción al reglamento del Código de Ética, en el literal C sobre veracidad, la congresista denunciada ha mentido en sus declaraciones y alegatos finales, como se evidenció en las contradicciones que ha incurrido en diversas sesiones, los cuales no se ajustan a la verdad. El respeto a la congresista denunciada no ha mantenido una actitud de respeto y consideración a las de trabajadora en un estado de gestación y ha generado un clima laboral inadecuado de fastidio en su persona. De responsabilidad, con su conducta, la congresista denunciada frente a los hechos denunciados no ha demostrado disposición y dirigencia en el cumplimiento de sus actos funcionales, que implican también el deber de responder sobre la consecuencia de su conducta pública y privada, que evidentemente han perjudicado la imagen del Congreso de la República, incluso con su actuar ha pretendido entorpecer el normal desarrollo del proceso de investigación. Ha vulnerado el artículo 3 del reglamento de ética parlamentaria, integridad. La congresista denunciada no ha demostrado un comportamiento coherente, justo e íntegro hacia la trabajadora por encontrarse en estado de gestación. Objetividad, la congresista en su actuación y toma de decisiones no ha conducido con respeto a las normas que protegen a la mujer en estado de vulnerabilidad. Literal justicia, la congresista denunciada en su conducta ha demostrado no cumplir con las normas establecidas que protegen a la mujer en estado de gestación, vulnerando derechos establecidos en la Constitución y en las normas vigentes. Ha vulnerado el artículo 4, numerales 4.1, 4.3 y 4.4. Como ustedes, señores congresistas, tienen en sus informes. También habría vulnerado, ha vulnerado, perdón, el artículo 5 también del reglamento del Código de Ética Parlamentaria y el artículo 8, numerales 8.1 y 8.2 del mismo. Sobre el tema de las conclusiones. Conclusión 1. Se ha acreditado, conforme a las declaraciones y simoniales de la congresista denunciada, que la señora Gómez Cáceres, mediante conversaciones, chats, que las faltas graves atribuidas a la trabajadora no han sido acreditadas como tales. En consecuencia, no se ha acreditado causa justa de despido. Conclusión 2. Se ha acreditado que la no presentación oportuna de la declaración jurada de intereses de la congresista denunciada ante la Contraloría General de la República no puede ser atribuida como responsabilidad de la trabajadora Gómez Cáceres al ser un documento personal y de obligación de la congresista denunciada. En consecuencia, no constituye una falta que merita el despido de trabajadora en estado de gestación. Se ha acreditado que la congresista denunciada tenía pleno conocimiento del estado de gestación de la trabajadora despedida al momento de solicitarle la presente renuncia. Conclusión 4. Se ha acreditado que la ley 31.152, que modifica el texto ordenado del 728, es aplicable a todas las mujeres en estado de gestación, sin importar el régimen laboral en la que se encuentren, y que todo despido que no tenga como causa justa, es decir, falta grave es un despido arbitral. Por lo tanto, la congresista ha vulnerado las normas establecidas en la legislación vigente. Está acreditado que la ley 31.152, que modifica el decreto legislativo 128, protege a la mujer en estado de gestación. Asimismo, no hace distingos entre personal de confianza o personal de otro régimen laboral, situación que ha sido vulnerada por la congresista denunciada. Conclusión 6. Está acreditado que existe jurisprudencia específicamente del TC, así como casaciones que establecen límites del derecho de que tiene la mujer en estado de gestación, mostradas incluso por la congresista denunciada. Sin embargo, para el caso concreto no es aplicable, por cuanto no existe causa justa de despido, que la excepción a la aplicación de la norma que protege a la mujer en estado de gestación. Conclusión 7. Está acreditado que la trabajadora en estado de gestación fue contratada nuevamente por la Administrativa del Congreso de la República, que de u otra forma corrigió la vulneración en la que fue víctima de la señora Gómez Cáceres, y no como ha sostenido la congresista denunciada, que la señora Gómez Cáceres no se le ha producido daño laboral alguno. Está acreditado que en situaciones como el caso concreto, es decir, que las mujeres en estado de gestación y que de una u otra forma han sido separadas de sus cargos, han sido acogidas o contratadas directamente por la Administración del Congreso de la República, a pesar de no haber sido la propia institución como el Congreso responsable directa de esa afectación. Conclusión 9. Está acreditado que la señora Gómez Cáceres tiene registradas siete faltas justificadas por descanso médico cuando estuvo laburando en el despacho de la congresista denunciada y cuatro faltas también justificadas cuando ella se encontraba laburando en otra dependencia. Está establecido que la congresista denunciada es la persona responsable de su propio despacho y que los asesores ni ningún otro personal están facultados a realizar acciones sin conocimiento a la congresista. Por lo tanto, no puede pretenderse señalar que los hechos habrían surgido como consecuencia de problemas internos entre terceros, es decir, la señora Gómez Cáceres y el asesor principal de despacho. Está acreditado que la conducta de la congresista denunciada generó no solo rechazo de diversas instituciones, sino también el rechazo de la ciudadanía, lo que ha generado que la institución parlamentaria se vea afectada. Por lo tanto, el equipo técnico de la Comisión de Ética recomienda que la Comisión en pleno apruebe el presente informe y declare fundada la denuncia de oficio contra la congresista Jacqueline Cati Huarte Mamani por la vulneración de los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, los literales DEGJKIL del artículo 3, numerales 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4, literales A y E del artículo 5 y numeral 8.1 y 8.2 del artículo 8 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria y los que resulten pertinentes. Por lo tanto, recomendar al pleno de la comisión la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes de 30 días de legislatura estipulada en el artículo 14, literal D del Código de Ética Parlamentaria, salvo mejor parecer. Eso es todo cuando se tiene que informar, señora congresista. Gracias, asesora. Señores congresistas, habiendo escuchado el informe final que recomienda declarar fundada la denuncia de oficio contra la congresista Jacqueline Cati Huarte Mamani que recomienda al pleno la suspensión en el ejercicio de sus funciones y descuento de sus saberes de 30 días de legislatura de conformidad al literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, los invitamos a intervenir de así considerarlo, para lo cual deberán solicitar a través del chat o también solicitar a través del, bueno, de presidencia. Antes. No habiendo intervenciones, vamos a escucharle a la congresista Cati Huarte Mamani. Adelante, congresista. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a usted, también a todo su equipo técnico y especialmente a todos los colegas congresistas que están en esta importante comisión. Señora presidenta, quiero manifestar el preinforme final que se encuentra en debate está poniendo una sanción a mi juicio totalmente desproporcionada e injusta. Pues el preinforme final y de la audiencia realizada por la Comisión de Ética Parlamentaria sobre este caso se desprende que yo se sea la señora Melisa Gómez Cáceres por faltas graves cometidas, tal como lo he acreditado con todas las pruebas objetivas. Y todos mis colegas lo han escuchado y uno de ellos que indica sobre el DJ, declaración jurada. Efectivamente, me corresponde ingresar mis datos personales a mi persona, pero subirlos y hacer su trabajo le corresponde a la señora Melisa Gómez, que en ese entonces estaba como secretaria de mi despacho. He acreditado y tal como lo prevé la normativa internacional y nacional vigente, lo mismo que la jurisprudencia sobre la materia, que incluso en esta última precisa que sí es válido el cese de una gestante por pérdida de confianza. Sin embargo, el equipo técnico de esta comisión no ha considerado en toda su magnitud las pruebas proporcionadas por mí durante mis alegatos. De otro lado, señora Presidente, en la audiencia realizada sobre el presente caso, ha quedado demostrado con meridiana nitidez un problema entre la señora Melisa Gómez Cáceres y el asesor principal de mi despacho congresal, por lo que cualquier problema entre trabajadores debe ser resuelto en el ámbito, en otro ámbito, y no en la comisión de ética parlamentaria. Toda vez que la comisión ética parlamentaria solo tiene competencia para procesar a congresistas de la República y no a trabajadores del Parlamento. Por tales consideraciones, señora Presidenta, pido a mis colegas congresistas que voten en contra de este informe final que contempla una sanción de suspensión en ejercicio del cargo y descuento de mis saberes de 30 días de legislatura, lo que resulta injusto y desproporcionado en varias vistas que quien le habla tiene la facultad de cesar a sus trabajadores por pérdida de confianza. Incluso estando en estado de gestación o cuando exista causa curta, siempre que el cese no sea por la misma condición del gestante que lo constituirá un acto de discriminación. Por el contrario, colegas congresistas, he demostrado fehacientemente mi inocencia respecto a esta acusación y hasta de mi benevolencia al otorgarle a la gestante de tres meses de mis labores en mi despacho congresal. Le he dado ese espacio que ella misma me lo pidió e incluso en el oficio que mandó a la mesa directiva indica claramente ella que sí le pedí que me ampliara el tiempo hasta el mes de diciembre. Era un acuerdo entre ella. Es más, ella claramente lo menciona en ese documento que lo tenemos en lo que mandó a la mesa directiva, ¿no? Entonces, me parece una situación de las cuales no se ha tomado en cuenta lo que se ha manifestado. Quiero poner en conocimiento que la señorita abogada, más para aduce de defensora de la denunciada. Congresista, yo le pediría que por favor se centre en el tema y de una vez para ir culminando. Por favor, gracias. El despido de una mujer en estado gestacional, ya sea por el retiro de confianza o por causas justas objetivas relacionadas a su desempeño laboral, es válido tal como lo respaldan las normas y sentencias. De tal modo, el derecho de protección especial de las trabajadoras gestantes no es absoluta, ni tiene límites. El cese de la ex trabajadora no se ha realizado por su condición de gestante, sino obedeció a causa justa por faltas graves que ella misma ha reconocido y ha perdido la confianza que le he dado. Entonces, la ex trabajadora nunca denunció hostigamiento laboral, sino luego de su cese, utilizó esta herramienta para alegar despido arbitrario, faltas laborales de la señora Melisa Gómez Cáceres, no cargar a tiempo el sistema de Contraloría General de la República, la declaración jurada de intereses. Errar en las fechas al momento de solicitar los pasajes para que el personal de mi despacho pueda acompañarme en mi semana de representación, lo que puso en riesgo la realización de lo programado, poniendo en peligro mi imagen y mi relación con las autoridades locales y dirigentes sociales. Silenciar el teléfono fijo de la oficina, no el celular, el teléfono fijo que tenemos en cada despacho, por lo que varios ciudadanos y autoridades se perjudicaban al venir de Cusco y no ser atendidos cuando llamaban desde la recepción del edificio, perjudicando mi imagen como congresista y mis relaciones institucionales. No informar oportunamente las citaciones a las sesiones de las comisiones que eran integrantes. Otras faltas. Frente a esta situación, voy a aguantar y demás. Por favor, le voy a pedir que me considere este espacio, señora presidenta, porque yo creo que es justo. Congresista, estamos ya en informe final, los alegatos ya se han realizado, iguales de nosotros por consideración. Le voy a pedir que pase, por favor, un video, por favor. Vamos a, vamos a, mira, nosotros ahorita tenemos problemas técnicos, por eso yo le pido por favor sea puntual en el tema para ya de una vez ir culminando, por favor, gracias. No, no va a poder pasar el video, este, el audio, por favor, le pediría. Bueno, estamos, este, congresista, estamos en la etapa ya de informe final. O sea, ya no estamos en la, ya no estamos en el tema de... Lo voy a poner, entonces. No, no me voy a mentir. Yo no me he enseñado diciendo que en el congresista, los profesores han estado mintiendo. Yo asumí la irresponsabilidad. Una vez la congresista vio que casi me desvanecía. Y ella fue la que me dijo, ¿por qué estás acá? Anda a la clínica. Congresista Ugarte, no tengo nada en contra de usted. Es más, yo no la he acusado a usted de hostigamiento. Yo no le he acusado a la congresista de ninguna, de hostigamiento ni de nada en particular. Congresista, dos minutos más, por favor. Una de las cosas que me sorprende realmente es que muchos de los colegas no conocen lo que hacen sus trabajadores dentro de su despacho y que sus niveles de comunicación es totalmente débil, ¿no? Porque, bueno, esa es una opinión que yo tengo. Porque la que lidera el despacho es la congresista. Los que hacen el trabajo ejecutivo y operativo son los miembros o los técnicos y los asesores. Pero todo tiene que pasar por las manos del o la congresista. Este, voy a dar paso. Bien, con el debido respeto señalo que usted, señora presidenta, en las sesiones de comisión de ética parlamentaria ha adelantado la opinión afirmando que yo supuestamente conozco los detalles íntegros de lo que acontece en mi despacho. Si bien es cierto que usted tiene derecho a expresar sus opiniones al amparo de la constitución política, pero sin embargo la opinión vertida por su persona ha sido efectuada en el seno de una sesión de la comisión que usted preside. No ha sido en el contexto de una entrevista ni fuera del recinto legislativo. Por lo tanto, constituye un adelanto de opinión de su parte en calidad de presidenta, cuya conducta que se viole el principio de imparcialidad en el procedimiento de investigación de la comisión de ética, según el artículo 23, literal D, del reglamento de la comisión de ética parlamentaria. Señora presidenta y colegas congresistas que están en esta importante comisión, yo he demostrado claramente y han escuchado el audio que también la señora Melissa indica que no tiene ningún problema conmigo, que jamás ha tenido alguna situación de las cuales lo ha dicho públicamente. Y bueno, pues yo creo que esta sanción que me están imponiendo no es justa. Es más, también han cesado lo propio igual, otro colega que lo manifestó, uno de los colegas es congresista de la república, pero no recibió ninguna sanción. Yo creo que colegas congresistas, con todo el respeto que se merecen ustedes, me parece injusta y pido que den su voto con conciencia de las cuales ustedes lo han escuchado y lo han visto todo el trabajo que se ha hecho y se ha hecho los alegatos en esta importante comisión. Gracias. Gracias. Este, habiendo ya escuchado a la congresista Ugarte y no habiendo intervenciones, solicitamos a la secretaria técnica del llamado para tomar la votación nominal del informe final que recomienda declarar fundada la denuncia contra la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamán. Señora presidente, si me permite hacer un breve comentario, muy breve. Congresista Padilla. Sí, buenos días, señor presidente, miembros del equipo. Yo quisiera comentar brevemente al respecto, yo tengo el mejor de los conceptos de la colega Ugarte y también entiendo sus argumentos de defensa. Sin embargo, quisiera expresarle a la colega Ugarte que al margen de mi buena apreciación y respetos. Sí, la comisión ha evaluado con bastante objetividad el caso y creo que no es injusto, más bien injusto sería pues una sanción de cuatro o en todo caso 120 días. Me parece al contrario, considerando que también se daña la imagen de nuestra institución, una sanción a mi criterio muy particular justa. ¿No? Como les repito, tengo la mejor impresión de la congresista Ugarte, sin embargo, estos pormenores y los detalles que hemos escuchado de las partes nos hacen ver de que definitivamente afecta la imagen institucional y el solo hecho de afectar la imagen institucional, señor presidente, sí amerita una sanción porque no podríamos dejarlo de lado. Y lo digo muy a mi pesar porque, repito, tengo la mejor impresión de la colega Ugarte. Y creo que gran parte de lo que ella expresa también es cierto. No coincido con el tema de que, bueno, nosotros tenemos la libertad de poder quitarle la confianza de un trabajador, pero no precisamente un trabajador cuando está en un estado de gestación. Ese pequeño detalle es importante mencionarlo. Entonces, señora presidenta, quería hacer esa anotación nada más y creo que sí la comisión está cumpliendo su rol con bastante justicia. Muy agradecido por la oportunidad. Gracias. Gracias, congresista Padilla. No habiendo ninguna otra intervención, con esta secretaria técnica, por favor, toma la votación. Con su venia, presidenta, vamos a tomar la votación en el informe final del expediente 104, seguido contra la congresista Cati Ugarte Mamani. Congresista Agüero Gutiérrez. Abstención. Gracias. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bárbara Andréis. Congresista Bazán Calderón. Congresista Serrón Rojas. Serrón Rojas, abstención. Gracias, congresista Cruz Mamani. Abstención. Gracias. Congresista Heidinger Ballesteros. Congresista Lizarzaburo. Lizarzaburo. Lizarzaburo, a favor. Gracias, congresista. Congresista Luqui Barba. A favor. Gracias. Congresista Padilla Romero. Adilla Romero, a favor. Gracias. Congresista Portolatino Ábalos. Congresista Trigoso Reategui. Abstención. Gracias. Congresista Varas Meléndez. Abstención. Gracias. Congresista Seacho Quechambi. Abstención. Congresista Paredes Fonseca. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias. Vuelvo a llamar, señores congresistas. Congresista Aragón Carreño. Abstención. Abstención. Gracias. Congresista Bárbarán Vélez. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Gracias. Congresista Heidinger Ballesteros. Congresista Portolatino Ábalos. Abstención. Gracias. Presidenta, doy cuenta a usted que por el chat la congresista Heidinger Ballesteros está expresando su voto a favor. Presidenta, informó usted el resultado de la votación. Han votado seis señores congresistas a favor, cero en contra, ocho abstenciones. Haciendo las abstenciones mayores, no se ha logrado el acuerdo. Se tendría que votar en una siguiente votación. Gracias, secretaria técnica. Colegas, han escuchado los resultados de las votaciones. Ahora vamos a pasar al 1.3 que tiene que ver con el informe final en el expediente número 118-2022-2023, seguido contra la congresista Rocío Torres Salinas. Gracias, congresista Cati Ugarte. Gracias. Señores congresistas, vamos a presentar el informe final en el expediente número 118-2022-2023, seguido contra la congresista Rocío Torres Salinas. Para ello vamos a solicitarle al asesor a cargo presente el informe. Gracias, presidenta. Señores congresistas, muy buenos días. Solicito, por favor, pasar a un PPT. Autorización. Bien, voy a dar cuenta del informe final del expediente 118-2022 contra la congresista Rocío Torres Salinas. Esta fue una denuncia de oficio. Eso sustentó en el programa dominical punto final emitido un reportaje de la bolsa de la tía Rocío, el que revelaría que trabajadores de la congresista Rocío Torres Salinas habrían realizado diversos depósitos bancarios a las cuentas del señor Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista denunciada, y que al ser consultada por un periodista en la congresista denunciada habría borrado las conversaciones que sostenían con su sobrino vía WhatsApp, señalando además que tendría un enemigo en su oficina. Tenemos la resolución de investigación, ¿no?, por la cual se determina que aprueba la investigación, la misma que fue aprobada con 13 votos a favor, uno en contra y uno en abstención. ¿Cuál es el objeto de la investigación? El objeto de la investigación es determinar si la congresista Rocío Torres Salinas vulneró la ética parlamentaria al haber de manera directa o a través de su sobrino recibido aportes provenientes de recorte de las remuneraciones de sus trabajadores. La imputación es el imputa a la congresista Rocío Torres Salinas haber vulnerado el código de ética parlamentaria y su reglamento, ¿no?, por el presunto recorte de las remuneraciones de sus trabajadores de confianza, hecho que fue difundido, como lo hemos dicho ya, en el programa Punto Final. Vamos a pasar al análisis. Análisis. Se revisó el informe periodístico del programa Punto Final, denominado en la bolsa de la tía Rocío y otros medios de circulación nacional. Los documentos recabados en el proceso de investigación, la audiencia realizada el 5 de junio de 2023, la audiencia realizada el 19 de junio de 2023. Análisis. Ustedes ven en pantallas, esto fue difundido en cadena nacional, el reportaje que habría captado la congresista revisando su WhatsApp. Luego fue consultada por el reportero, por su sobrino, y por las constantes visitas de este a su despacho, lo que hizo que la denuncia inmediatamente al ingresar al hemiciclo fuera a la opción vaciar los chats y borrar las conversaciones sostenidas con el citado sobrino. Luego se observa que entre otros mensajes le escribe lo siguiente, le tengo al enemigo en la oficina. Pasamos, por favor. ¿Qué es lo que cuestiona la congresista Rocío Torres? La congresista Rocío Torres aduce que ningún trabajador le habría denunciado. Esta afirmación queda desvirtuada con la denuncia pública y ante la comisión que realiza su trabajadora de confianza, Natalie Rubio Iatopa, y ella misma indica que la señora congresista denunciada tenía pleno conocimiento de los aportes realizados por los trabajadores, señalando lo siguiente, todos mis actos dentro de su despacho fueron de su pleno conocimiento. Eso fue lo que dijo la señora Rubio Iatopa. Y que habría entregado directamente el 50% de los bonos, escolaridad, y cuando viajaba le daba el 50% de los viáticos asignados por semana de representación. En un segundo informe del medio de comunicación, se señalaba que un trabajador, como ustedes ven en pantallas, de nombre Rommel Antonio Vela Flores, técnico de dicha oficina, quien habría depositado el día 20 de enero de 2023 en un cajero la suma de 6.000 soles a nombre de Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista denunciada, según un informe de inteligencia financiera de la Superintendencia de Bancas y Seguros, cuatro días después, es decir, el 24 de enero de 2023, Pérez Guerra habría transferido, a través de una operación efectivo móvil, 2.000 soles a su tía, la congresista denunciada. Según dicho informe periodístico, la UIF habría determinado que ese depósito habría provenido de los 6.000 soles que fueron depositados por Rommel Vela Flores. También vemos, a continuación, que la comisión ha evidenciado un chat alcanzado a la comisión por la señora Natalie Rubio, el mismo que también se ha hecho público en el programa Punto Final, en la que el sobrino de la congresista denunciada le pregunta a la señora Rubio Yatopa la fecha de pago de haberes del personal, señalando en un párrafo final lo siguiente, la jefa urge. A continuación presentamos el mencionado chat que ustedes lo acaban de ver. Asimismo, existen las transferencias bancarias, por ejemplo, de la señorita Cecilia de Pilar Salazar Matos. Ustedes ven en pantallas la cantidad que fue transferida a dos bancos, al BBVA y al Banco Interbank. También tenemos las transferencias realizadas por la Cecilia de Pilar Salazar Matos, que era el asesor a dos. Ahí también vemos los montos. También el señor Jesús Humberto Sierra Tapia, asesor principal actual, también le habría transferido cuatro mil cuatrocientos soles. Abigail García Díaz, auxiliar de dicha oficina, también le habría realizado transferencias al sobrino de la congresista. Otro trabajador, el señor Augusto Macedo Bombance, el asistente del despacho, también le habría depositado mensualmente mil soles, mil soles a su sobrino. Estefanía Roxana Calvo Zúñiga, asesora actual, dos mil soles depositados. Natalie Rubio, también le habría depositado al sobrino depósitos por un monto de diez mil setecientos. Otros trabajadores que aún se desconoce han hecho depósitos de tres mil y seis mil ochocientos cincuenta soles. A continuación, señores congresistas, ustedes ven ahí el monto transferido aproximado de todos los trabajadores ascendería aproximadamente a ochenta y tres mil soles. Ahí al costado ustedes ven un monto que la congresista alcanza sobre las transferencias que habrían hecho o los aportes que habían hecho los trabajadores, por ejemplo, en sus declaraciones juradas, en donde solo se suma dos mil seiscientos soles frente a una cantidad de ochenta y dos mil soles novecientos sesenta y dos. Inclusive, el que está en rojo no está sumado porque ahí fue que el sobrino de la congresista le preste el dinero a Nathalie Rubio. Seguimos. En audiencia del cinco de junio no han desmentido tanto la congresista denunciada como el sobrino préstamos personales, aportes para obras sociales, aportes para la formación del movimiento regional. Es decir, sí aceptan esos aportes que realizaron. En el último informe periodístico del día once de junio del mismo se emite un audio en el que se escucha al señor Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista denunciada, quien intercambia un chat con la señora Rubio y a Topa expresando su interés sobre el pago y las remuneraciones de los trabajadores que a continuación se escucha. Pero a él siempre la han estado abonando en su BBVA. ¡Qué raro! La mañana que solucione porque la número uno está bien, está preocupada por ello, por favor. ¿Ya? Como ustedes aprecian, señores congresistas, siempre ha sido de interés los fines de mes en las fechas de pago respecto a la actuación del sobrino. Otro cuestionamiento que hace la congresista respecto a las declaraciones juradas de los trabajadores explicando las razones de los depósitos. En su descargo la congresista hace llegar declaraciones juradas presentadas por la congresista corresponden en su mayoría a trabajadores de su despacho y tienen la condición de trabajadores activos y como ya hemos señalado mantienen una relación de dependencia con la congresista denunciada. La comisión ha vivenciado que las declaraciones juradas de sus trabajadores activos y cesados presentan presentadas por la congresista denunciada contienen el mismo tenor y la redacción es similar lo que nos lleva a cuestionarlos más aún cuando la declaración de la señora Nathalie Rubio de Topa ante el dominical punto final del 11 de junio de 2023 ratificada en la audiencia del 19 de junio señaló lo siguiente que estas fueron entregadas a los trabajadores ya elaboradas para que solo las suscriban y coloquen su impresión digital para que procedan a legalizarse ante la notaría siendo su contenido contrario a la realidad ante lo señalado por la señora Nathalie Rubio de Topa se observa que en su declaración jurada se consigna una particularidad que es cuestionable bajo todo punto de vista por cuanto el contenido se sostiene que el señor Juan Daniel Pérez Guerra le había prestado dinero como ya lo dije en primer lugar era un préstamo de 100 soles y posteriormente de 700 soles es decir que la señora Rubio de Topa le habría devuelto el dinero prestado por el señor Pérez Guerra lo que evidentemente para la comisión no tendría sentido porque este señor el sobrino de la congresista no tiene trabajo no tenía trabajo conocido ahí en imágenes se le ve al señor al sobrino de la congresista que ingresó 60 veces al despacho 3 a bancada y uno y uno a palacio legislativo también se le puede apreciar en las imágenes que estaba se puede decir a dedicación exclusiva de la señora congresista se le ve en imágenes ayudándole con las cosas de oficina y en la otra imagen también se le ve en la oficina ya hemos dicho ahí están todas las las visitas que ha realizado el sobrino y pensamos otro punto es que la congresista ha denunciado a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra señala ahí tiene dos dos páginas la denuncia señala que para mayor deline y transparencia ha denunciado a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra por delito de estafa hay una cuestión que se señala los congresistas y se preguntan digamos en los informes pasados señalando que en otros procesos han advertido que la denuncia de los trabajadores respecto a los hechos similares se han realizado después de haber sido cesados sin embargo en el caso de autos consideramos importante resaltar que la señora Natalie Rubia Topa presentó su renuncia mucho tiempo después de haberse materializado la denuncia contra la investigada en un medio público y después de producida la audiencia en la comisión en imágenes podemos ver señores congresistas al sobrino de la congresista departiendo en la oficina en el despacho un un momento donde está el asesor Natalie el señor Panduro y la señora Tito Álvarez en la que distintos trabajadores en las audiencias han tratado de evadir si lo conocen o no lo conocen pero ustedes ven imágenes que si era conocido porque era ha sido visitante de la congresista en la ciudad también hemos considerado que en imágenes vemos las declaraciones del presidente del partido Alianza para el Progreso en la que en la que el 4 de abril el presidente del partido Alianza para el Progreso del cual la congresista enunciaba forma parte señaló para el diario gestión lo siguiente de similar forma el presidente del partido Alianza para el Progreso se pronunció que la decisión del partido es expulsarla pues es inaceptable que un congresista recorde el sueldo de su personal sin embargo al término del presente informe final no se conoce ninguna decisión tomada al respecto por el partido Alianza para el Progreso también consideramos como ya lo dijimos que la congresista ha infringido el código de ética y su reglamento también habría transgredido la ley penal por la presunta comisión del delito de concusión con el artículo 382 del código penal y que la comisión remitirá los pactados a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que conforme a sus atribuciones proceda con arreglo de ley señores congresistas esta denuncia y otras realmente han perjudicado la imagen del Congreso de la República continuamos debemos dejar sentado que causa extrañeza respecto al comportamiento de la congresista denunciada respecto al hecho de borrar el registro de conversaciones sostenidas con el sobrino Juan Daniel Pérez Guerra tan pronto evitó la entrevista del periodista encargado del informe periodístico en el que se visualizó la frase le tengo al enemigo en casa es la Natalie y los posteriores actos que son de conocimiento de la opinión pública situación que constituye una evidencia y refuerza la línea de investigación que sustenta el presente informe en el sentido que a la luz de los hechos la congresista denunciada si tenía conocimiento de los aportes que realizaban los trabajadores de su despacho así como los trabajadores de la subcomisión de acusaciones constitucionales a quienes se les recortaba parte de las remuneraciones siguiendo el intermediario su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra y tal como lo ha señalado la señora Natalie Rubio en audiencia la misma congresista le solicitó de manera directa la mitad de sus bonos y gratificaciones así como viáticos que recibía en los viajes que realizaba en la semana de representación resulta por consiguiente una reacción más que extraña que haya tildado de enemiga a su secretario y personal de confianza si no hubiera habido algo que la ponga en alerta al saber que los hechos que le imputaba la prensa eran ciertos y podían ser conocidos de manera pública señores congresistas al cierre ya otra vez ubica la conversación con su sobrino Juan Daniel va al perfil del usuario y elige la opción vaciar chat eliminando así todas sus conversaciones borrón y cuenta nueva habría pensado la congresista borrachat sin saber que cada uno de sus movimientos era registrado con precisión por nuestro camarógrafo profesional acto seguido llama al sobrino este parece no atender así que decide escribirle lo que allí redacta le será recordado en adelante han estado armando esto hace tiempo le tengo al enemigo en la oficina lejos de recriminar cualquier acto ilícito la congresista se queja de tener a alguien contra sus intereses en su despacho el enemigo lo llama y cree saber quién es es la Natalie se entera pero bien avancemos ya para ir finalizando señores congresistas al media hora antes de la presentación de la citación respectiva para la la sesión del día de hoy la congresista denunciada ingresa un documento no exactamente a las 15 horas con 5 minutos la congresista presentó el documento argumentando que en la audiencia del 19 de junio de 2023 la señora Natalie Rubio de Topa dio su declaración testimonial no hubo mayor relevancia y no mostró prueba alguna y sin ningún tipo de argumento por lo que solicita se desestime lo dicho por la ex trabajadora y que no se tome en cuenta para la valoración de hechos y pruebas en el informe final como ustedes pueden apreciar señores congresistas en el documento la congresista en uno de sus argumentos dice que en dicha en dicha audiencia la 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 testigo Natalie Rubio no había presentado ningún otro acto no nuevo y por lo que solicitaba en versión oficial solicitó se desestime los dichos de la ex de la de la de la de la señora o de la ex trabajadora Natalie Rubio esos esos hechos otro otro tema importante a valorar es que se escucha se ha escuchado a los congresistas que les preocupa que después de de los cese de los trabajadores este recién denuncian en este caso no este caso la señora ya habían transcurrido mucho tiempo los hechos en realidad la señora Natalie tenía una relación de dependencia con la con la congresista y era sometida a ciertos como a ciertos hechos como lo hemos demostrado no así que este este caso es distinto aquí la congresista la la señora Natalie después de la renuncia donde se le imputaba a ella también que habría recibido el dinero del de los trabajadores Tito Tito Álvarez de la señora Tito Álvarez y del señor Panduro Oral fue que inmediatamente renunció señores congresistas y ahora sí consideramos la comisión considera que la congresista ha cometido infracción al código de ética parlamentaria en el artículo 2 porque su comportamiento ha vulnerado los principios que rigen la conducta ética que como la parlamentaria está obligada a cumplir el artículo cuarto porque con su comportamiento ha demostrado no haber cumplido con sus deberes y respeto de las normas de conducta en el ejercicio de sus funciones igualmente el artículo 3 el inciso C el inciso D el inciso E el inciso G el inciso J del artículo 3 el artículo 4 habría infraccionado la señora congresista el artículo literal 4.1 4.3 4.4 el artículo 6 la conducta de la congresista ya está comprometida en actos de corrupción observando que el tratamiento de la aceptación directa o indirecta o cualquier valor pecunario y otros beneficios para sí mismo están prohibidos el artículo 6 el artículo 8 8.6 con su conducta la congresista denunciada no observado que en el presente reglamento establece que los congresistas en ninguna circunstancia deben solicitar al personal del Congreso de la República su cargo u otras personas contribuciones económicas o de otra naturaleza conclusiones se ha acreditado conforme a las declaraciones testimoniales conversaciones de chat y transferencias que los aportes constituyeron recorte de sueldo se ha acreditado que la congresista denunciada tenía pleno conocimiento de los aportes que eran entregados por sus trabajadores a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra pese a haberlo negado durante toda la investigación está acreditado que las declaraciones juradas firmadas por los trabajadores activos y ex trabajadores tenían serios cuestionamientos respecto a su veracidad a partir del testimonio de la testigo Rubio Iatopa cuatro está acreditado que la congresista denunciada es la persona responsable de su propio despacho y que su personal no está facultado de realizar acciones sin su conocimiento mucho menos a personas ajenas del despacho como es el caso de su sobrino cinco está acreditado que su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra ha realizado 64 ingresos a diferentes instalaciones del Congreso de la República de los cuales 60 fueron directamente al despacho de la congresista denunciada lo que evidencia su extrema relación de confianza con la congresista pese a que ella ha negado la audiencia a tener conocimiento de los distintos ingresos de su citado sobrino a las instalaciones en la que ella desempeña funciones seis está acreditado que conforme a las conversaciones sostenidas entre el sobrino de la congresista denunciada y la testigo Natalie Rubio y a topa su especial interés en conocer las fichas de cobro de remuneraciones de los trabajadores lo que demuestra que este era el encargado de recabar las entregas de dinero del personal de la parlamentaria entregas que también se realizaron a través de depósitos a sus cuentas bancarias está acreditado que una de las maneras de realizar el recorte de sueldo de sus trabajadores por parte de la congresista denunciada fue a través de la intervención de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra lo que se ha evidenciado de la declaración de la testigo Natalie Rubio y a topa 8 está acreditada la participación directa de la congresista denunciada en el recorte de las remuneraciones de sus trabajadores no sólo por tener pleno conocimiento de la función que realizaba su sobrino frente a su personal sino por la declaración de la testigo Rubio y a topa quien ha señalado que la congresista personalmente le solicitaba el 50% de sus gratificaciones bonos y viáticos está acreditado que se ha buscado confundir a la comisión pretendiendo justificar los recortes de remuneraciones con la existencia de supuestos aportes al movimiento regional rescatemos Loreto que actualmente ni siquiera se ha adquirido el kit correspondiente electoral para su inscripción 10 está acreditada la existencia de aportes que han sido reconocidos en audiencia por los testigos Tito Álvarez y Panduro Coral quienes ha admitido haber entregado dinero para ser destinados a asuntos sociales 11 está acreditada la existencia de una mala práctica ilegal para comprometer el sueldo de los trabajadores bajo la apariencia de aporte voluntario o préstamo 12 está acreditado el aprovechamiento indebido y la posición de dominio de dominio de la congresista denunciada con relación a sus trabajadores a recortarles su sueldo en beneficio propio a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra 13 está acreditado que tanto la congresista denunciada como el sobrino Juan Daniel Pérez Guerra han tratado de confundir a la comisión y a la opinión pública al referirse que el dinero requerido a los trabajadores se tratarían de aportes para obras sociales y aportes para el movimiento político rescatemos volviendo que aún no se encuentra inscrito está acreditado que la conducta de la congresista denunciada generó no sólo el rechazo de diversas instituciones sino también el rechazo de la ciudadanía lo que ha generado que la institución parlamentaria se vea afectada recomendaciones se recomienda que la comisión apruebe el presente informe y declare fundada la denuncia de oficio contra la congresista Rocío Torres Salinas por la vulneración de los artículos 2 4 literal A del código de ética parlamentaria y los literales C D E G y J del artículo tercero numerales 4.1 4.3 y 4.4 del artículo cuarto literales A B C y H del artículo 6 y numeral 8.6 del artículo 8 del reglamento del código de ética parlamentaria 2 recomendar al pleno del congreso de la república la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus adenes de 120 días legislaturas estimada por el artículo 14 numeral D del código de ética parlamentaria tercero se remite el presente informe a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que conforme a ley proceda contra la congresista Rocío Torres Salinas por la presunta comisión de delito de concusión previsto y sancionado en el artículo 382 del código penal cuarto remitir el presente informe a la fiscalía de la nación para que sea incorporado en la carpeta fiscal número 103 guión 2023 eso es todo lo que tengo que informar señora congresista gracias gracias señor asesor señores congresistas habiéndose escuchado el informe final que recomienda declarar fundada la denuncia de oficio contra la congresista Rocío Torres Salinas que recomienda al pleno la suspensión en el ejercicio de sus funciones y descuentos de sus saberes de 120 días de legislatura de conformidad al literal D del artículo 14 del código de ética parlamentaria los invitamos a intervenir y así considerarlo para lo cual deberán solicitar su intervención a través de presidencia a través del chat la congresista Cheryl Trigoso adelante sí presidenta buenos días y buenos días a todos los titulares de esta importante comisión bueno al haber escuchado todo el sustento y nace obviamente presidenta una denuncia este caso nace a raíz de una denuncia periodística sobre una base de datos no corroborados y por consiguiente presidenta correspondía a esta comisión demostrar la responsabilidad y culpabilidad de la comisista Torres y que no sea la colega quien demuestre su inocencia esto conforme al principio de presunción de inocencia cuya garantía es constitucional voy a ser breve presidenta y puntual de la lectura del informe y seguimiento del caso noto presidenta que aquí no existe una prueba veraz y contundente de culpabilidad lo único cierto es que cada uno de los supuestos afectados ya han presentado sus declaraciones juradas notariales y han afirmado que la congresista Torres no le ha requerido ningún tipo de aporte y han explicado los motivos y los términos bajo los cuales se ha relacionado con el señor Juan Daniel Pérez que viene a ser el sobrino de la congresista el único caso que supuestamente estaría corroborando una inducta funcional es sobre la ex secretaria de la congresista la señora Natalie Rubio que la hemos escuchado la semana pasada estuvo aquí en la comisión sin embargo en el expediente también consta con una declaración jurada notarial por parte de dicha persona liberando de responsabilidad a la congresista por el contrario no aporta ninguna prueba nueva ni goce de validez no hay una cosa clara presidente se trata por tanto de una declaración contradictoria que no puede ser tomado en cuenta más aún cuando por el contrario se ha demostrado la existencia de razones subjetivas y personales que invadilarían su cambio de versión lo cual pues eso denota una total contradicción por último presidenta coincidero que bajo los principios de igual razón de igual derecho proporcionalidad y gradualidad en materia sancionatoria tomando en cuenta esto presidenta que se ha presentado también a la comisión los expedientes 108 111 115 2022 2023 por hechos similares que se ha presentado a la comisión y estimo presidenta por su intermedio que razonablemente se debería aplicar la misma sanción que se les estableció a los otros congresistas que también pasaron por esta comisión por tanto y para finalizar presidenta considerando la inexistencia de pruebas acusatorias y la gradualidad de la sanción frente a lo recomendado por la comisión propongo cuestión previa a efectos de que se vote por lo siguiente amonestación pública escrita descuento de sus saberes por 30 días por no realizar las diligencias debidas en su despacho y que el informe final presidenta que no se ha enviado realmente a la subcomisión de acusaciones constitucionales ni tampoco a la fiscalía puesto puesto colegas que ya existe ya una denuncia por parte del ministerio público y que esperemos que ya esto tenga y que siga su proceso por los consiguiente presidenta solicito que se ponga al voto esta cuestión previa gracias gracias congresista Cheryl bueno solamente para hacer una aclaración los informes que nosotros remitimos no son iguales cada uno tiene su propia valoración y esas valoraciones que nosotros ponemos a través del equipo técnico lo presentamos a la comisión de ética en pleno que son 17 integrantes de diferentes bancadas eso es uno dos efectivamente antes de dar la palabra antes de pasar a la votación de la cuestión previa voy a dar la palabra al congresista Padilla Romero Javier adelante congresista muchas gracias señora presidente creo que la congresista Cheryl hace bien en hacer mención de los principios básicos del derecho penal no por analogía entonces cuando hablamos de proporcionalidad de la validad de gestionalidad bien hacemos en hacer esta analogía o esta comparación pero con la que estoy de acuerdo pero también habría que añadir señora presidenta que los medios de comunicación últimamente tienen un afán destino contra nosotros y aquí sí quisiera hacer mención de que el hecho mismo de que estén estiando las comunicaciones desde balcones digamos dentro del un buen ciclo ya constituye una violación al de la identidad el artículo 154 del código penal lo establece ahora qué es lo que hacen lamentablemente periodistas ¿no? hurgan se meten en las conversaciones privadas más allá de que sean legales o ilegales son conversaciones privadas y además de eso este afán destructivo señora presidenta se muestra casi en todos los casos y le voy a hacer mención solamente dos cosas que el mismo programa hace mención dice bolsa de la tía Rocío esta frase señor presidente es de inmigrante es objetiva que demuestra una evidente bajeza profesional ¿no? de una intencionalidad totalmente destructiva que sigue congresista borrachar eso es totalmente inaceptable entonces esto demuestra un afán desmedido de desacreditar al congresista y de desacreditar también la imagen de congreso entonces puedo añadir también señor presidente que la única persona testigo que ha hecho mención de este acto ilegal es una señora que inicialmente libera de responsabilidad con un documento escrito y luego cambia de opinión entonces no estamos hablando de un testigo que digamos pueda darnos fe cierta de que está haciendo lo correcto pareciera que hubiera algún tipo de influencia externa o alguna razón detrás entonces todas estas consideraciones y entendiendo que también la comisión está haciendo un buen trabajo creo que también por un tema de proporcionalidad y analogía la sanción que propone la congresista Sheril sería la más conveniente y adecuada solamente por un tema ya de proporcionalidad de gradualidad entonces ese es mi aporte señor presidente muchas gracias muchas gracias congresista Padilla entonces vamos a someter a la votación la cuestión previa solicitado por la congresista Sheril Trigoso secretaria técnica con su venia presidenta vamos a llamar a los señores congresistas congresista Agüero Gutiérrez congresista Aragón Carreño congresista Barán Vélez congresista Bazán Calderón congresista Serrón Rojas abstención gracias congresista Cruz Mamani congresista disculpe la cuestión previa me podría precisar el sentido de la cuestión previa por favor hay una cuestión previa planteada por la congresista Sheril Trigoso para que el informe final en el caso de la congresista Rocío Torres Salinas se modifique la sanción por 30 por una amonestación escrita pública y 30 días de multa de sus remuneraciones asimismo se retire la denuncia que se elevaría a la subcomisión de acusaciones constitucionales bueno es de parte de la congresista no es de parte de su defensa ni de la propia congresista no es una propuesta planteada por la congresista Sheril y estamos votando por eso si se admite esa cuestión previa ya bueno la verdad que ahorita yo estoy en justicia y estoy en educación en abstención por favor en abstención gracias congresista congresista cerrón voy a el sentido del voto por favor a favor ya gracias listo congresista cerrón y congresista cruz abstención acabo de comprender mejor disculpe disculpe a favor también gracias congresista Heidinger Ballesteros a favor gracias congresista Alizar Saburo Alizar Saburo en contra gracias congresista Luque Ibarra en contra congresista Luque Ibarra congresista Padilla Romero se le escuchó aquí claro a la congresista Luque congresista Luque Ibarra yo escuché a lo lejos porque justo estaban hablando podría por favor expresarnos el sentido de su voto y gracias congresista Luque en contra congresista Padilla Romero Padilla Romero a favor a favor congresista portalatino Ábalos congresista congresista Trigoso Beatty a favor gracias congresista Varas Meléndez no tengo buena señal a favor gracias congresista C.A. Choquechambi en abstención gracias congresista C.A. congresista Paredes Fonseca en contra gracias congresista voy a volver a llamar congresista Agüero Gutiérrez a favor gracias congresista Aragón Carreño a favor gracias congresista Barbarán Vélez congresista Bazán Calderón congresista portalatino Ábalos Kelly portalatino abstención gracias congresista portalatino a 2022 Aragón Carreño Paredes Aragón Carreño Aragón Carreño en portavoz Aragón Carreño Paredes Aragón Carreño Caché Aragón Carreño Presidenta, informa usted el resultado de la votación. Han votado a favor de la cuestión previa ocho señores congresistas, tres señores congresistas en contra y una abstención. La cuestión previa con las modificaciones planteadas por la congresista Trigoso ha sido aceptada. Gracias, secretaria técnica. Gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, a partir de la propuesta que hizo la congresista Cheryl Trigoso, se ha aprobado el informe con las modificaciones señaladas. Señores congresistas, habiendo ya concluido los temas de la agenda para los que fueron convocados, se les consultará la dispensa de trámite de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Vamos a solicitar a la secretaria técnica proceda con el llamado para tomar la votación correspondiente. secretaria técnica. Disculpe, señora presidenta. El congresista Elisar Saburo. Una consulta, me parece que no he oído bien. Se acaba de aprobar la cuestión previa y usted está indicando qué cosa. ¿Podría repetir? Se aprobó la cuestión previa, donde se modifica el informe con las indicaciones que ha hecho la congresista Cheryl. En todo caso, también igual le doy pase a la secretaria técnica. Pero yo, disculpe, señora presidenta, pero, y esas recomendaciones, ¿cuál es el baremo? Vuelvo a preguntar, en una nueva sesión de ética que es la que nos encontramos, ¿cuál es el baremo de la congresista Cheryl? ¿Cuál es el motivo para llegar a esos números? ¿Cuál es su ruta para poder entenderla? ¿O qué pasa? Presidenta. Congresista Elisar Saburo. ¿Por qué no ponemos ocho días nomás o cinco? Para poder entenderlo. Ya se votó, presidenta. Congresista Elisar Saburo. A ver, si me permite. En el momento que han pedido la palabra a los congresistas, en ese momento hizo uso de la palabra congresista Cheryl. Ahí ella pasó su propuesta. No hubo ninguna otra propuesta. Entonces, sobre esa... Bueno, yo creo que, no sé si ha sido muy rápido, congresista Elisar Saburo, con el respeto que se merece, pero acá hemos tenido que estar todos y todas atentos. ¿Podemos? Entonces, voy a dar pase a la congresista. Disculpe, señora presidenta, ¿podemos apreciar el baremo, entonces? Ya que, ya se votó, ok, pero debe haber un baremo o alguna forma de llegar a la ruta. ¿Podemos apreciarla? El congresista Elisar Saburo, ¿puede explicarnos qué es el baremo? Por favor, disculpe mi ignorancia. Una forma de... ¿Cuál es el procedimiento para poder llegar a esa valoración? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es esa ruta? ¿Y cómo ha llegado esa matemática? Es nada más. Nada más. Gracias. El congresista Elisar Saburo. Lo que sí ha llegado, nosotros como propuesta hemos traído como de parte del equipo técnico 120 días. Esa propuesta no ha sido aceptada porque ha habido otra contrapropuesta de 30 días y más amonestación que lo hizo la congresista Cheril. Entonces, eso se votó y eso es lo que ganó y usted sabe que acá se define con votos. Entonces, no ha habido ahí ninguna posibilidad. Adelante, presidenta. Es meramente informativo. Es meramente informativo. Y luego, ahora voy a dar pase. Gracias, congresista Elisar Saburo. Voy a dar pase a la congresista Ruth Luque. Gracias, presidenta. Bueno, no comparto lo que se ha tomado. Finalmente, los votos se imponen. Es lamentable, en realidad. Este frente a varios hechos. Sin embargo, sí me gustaría preguntar a quien ha propuesto esto, si solo se refiere a los vías que claramente benefician a la congresista, sino a los otros puntos que también está establecido para tener absolutamente claro de qué es lo que finalmente están generando. Gracias, presidenta. Sí, presidenta, ante su pregunta de la colega. Bueno, congresista Cheril, a ver, vamos a ordenarnos, ¿sí? Por favor. La congresista Ruth Luque está haciendo una pregunta y yo se le voy a pasar esa pregunta a la congresista Cheril Trigoso. Por favor, congresista Cheril. Gracias, presidenta. Disculpe por su intermedio, presidenta. Yo creo que aquí hay que ser conscientes. Estamos votando y todos tienen que estar, pues, centrados en la comisión. Yo no sé en qué parte estarán o estarán en otras comisiones, pero si ya se votó, ya se votó. Ante la pregunta de la congresista Luque, he pedido amonestación pública escrita uno en los 30 días por no realizar las diligencias debidas en su despacho, que eso también ya lo mencionó en la cuestión previa, y que el informe final evidentemente ya no sea enviado a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ni tampoco a la fiscalía, porque esto ya, presidenta, ya está, ya tiene su denuncia, ya está esta parte en el ministerio público, y hay que esperar, pues, que siga su proceso. Por eso es que yo estoy haciendo esta cuestión previa. Gracias, congresista Cheril Trigoso. Aclarado ya la consulta, vamos a pasar al cierre de la sesión. Como les decía, señores congresistas, habiendo ya concluido los temas de agenda para los que fueron convocados, ya se les consulta la, este, dispensa del trámite de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Vamos a solicitar al secretario técnica, sí, este, congresista Ruth Luque. Sí, presidenta, cuando se propuso esta cuestión previa, ellos entiendo que propusieron una mayor explicación, en fin, este, sobre la disminución, pero no es que hemos votado que los otros puntos. O sea, entiendo que se ha votado concretamente sobre su propuesta de, este, de disminuir. En todo caso debería, debería, en todo caso debería, este, debatirse los otros puntos. También, en todo caso yo presento una cuestión previa, presidenta, sobre esta votación, para que se vote por separado, este, el, el punto de no enviarse a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Congresista Ruth Luque, se votó todo, pero igual se lo voy a pasar a la secretaria técnica. Secretaria técnica. Presidenta, yo estoy con la congresista Luque, disculpe, eh. Yo, esto no sé, estábamos votando cuatro puntos, pero bueno. Eh, a ver, vamos a, me van a disculpar, pero el momento que hizo la intervención, la congresista Cheril Trigoso, ha sido bastante clara, ¿no? Entonces, yo igual se los estoy repitiendo, lo que ella ha dicho es, amonestación, 30 días de suspensión, y también para que no vaya, este, eh, estos informes a la subcomisión, y qué más decía, y a Fiscalía. Porque según la intervención de la congresista Cheril, es que este escaso cielo está viendo en la Fiscalía y el Ministerio Público, en esos términos. Ahora, este, sobre eso se votó, porque no ha habido otra propuesta, ¿no? Este, porque nosotros sí trajimos la propuesta de los 120 días. Entonces, eso es lo que yo les estoy explicando, este, congresista Liz Arzaburo, congresista Ruth Luque. Y además, cada uno de estos casos tienen sus propias valoraciones. No a todos se les pone una misma valoración. Eso es el tema. De todas maneras, se lo voy a dar pase a la secretaria técnica. En efecto, presidenta, siguiendo la misma línea, cuando se planteó la cuestión previa para modificar las sanciones, no solamente se, eh, la congresista Trigoso hizo la propuesta de modificar la sanción propuesta por la comisión, que era de 120 días y con una suspensión. Si no solicitó la modificación de la sanción para una amonestación ejita pública con 30 días, también solicitó que se retire el envío a la subcomisión y también a la Fiscalía. Y eso fue lo que se sometió a votación, habiéndose sometido a votación y no habiendo habido otra cohesión previa antes de esta votación y del resultado, la votación y el resultado es válido. Con esa aclaración, este, yo le pido a la secretaria técnica que tome la votación. Señores congresistas, vamos a tomar su, eh, su aprobado. Estamos votando la dispensa del acta. Congresista Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias. Congresista Bazán Calderón. Congresista Serrón Rojas. Serrón Rojas, a favor. Gracias. Congresista Cruz Mamani. Y en ese sentido. A favor, Cruz Mamani. Gracias. Congresista Heidiger Ballesteros. A favor. Gracias. Congresista Lizard Saburo. Lizard Saburo. Congresista Luqui Barra. Ah, por favor, efectivamente ya. Y va, a favor. Congresista Padilla Romero. Presidenta, disculpe. Dispensa del acta. Estamos votando. La dispensa del trámite del acta. Congresista Padilla. Por favor. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. Lizard Saburo, a favor. Gracias. Lizard Saburo, a favor. Sí. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. A favor. A favor. Gracias. Gracias. Congresista Trigoso Beategui. Presidenta, no es suspensión. Es este por. 30 días de multa. Sí, voto por a favor. Así se ha dicho. Congresista Trigoso. Estamos votando. Ya. Así se ha dicho. Ya. Estamos votando su dispensa del acta a favor. Congresista Varas Meléndez. A favor. Gracias. Gracias. Congresista Seacho Quechambi. A favor. Gracias. Congresista Pared Fonseca. A favor. Gracias. Presidenta. Congresista. Congresista. Gracias. Congresista. 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 Para felicitar a todo el equipo suyo. Gracias. Congresista Padilla. Todavía tenemos un esfercito más hasta septiembre posiblemente. Así es que nuestros desvelos y nuestras madrugadas todavía van a existir hasta. Espero que nos tengamos paciencia un poquito más. Gracias. A ver. Presidenta. Pedirle solamente que no nos desvelemos tanto anoche hasta las cinco de la mañana. ¿Cómo es posible? Mesa directiva y comisión de ética. Congresista Agüero. Pero ya la tarea se va terminando. Otros asumirán por nosotros. Gracias. Gracias, Presidenta, por todo su trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.